Gracias mi querida magachita, por favor, porque desde Puerto Viejo para el Ecuador y el mundo, Golpe 2 con nosotros. Maestro, véngase por acá por favor. Oiga, Espartaco y Black, ya parece que estuvieron más en la película 300. Venga por acá, por favor, véngase por acá. Chicos, ¿ustedes qué género de música cantan? Hacemos un tipo de música poco urbano o reggaetón, como la gente le quiera llamar, pero repitiendo buena música. ¿Y qué canción nos van a cantar el día de hoy? Hoy día te vamos a enamorar con Se Detiene el Tiempo. Se Detiene el Tiempo, perfecto, perfecto, pero aquí el tiempo corre, así que el Ecuador nos escucha. ¡Golpe 2! Siempre estoy ansioso por volverte a ver, contando las horas para poderte tener. Aunque me parezca poco, con eso me tienes loco. Mami, a mí me encanta tu cara y tu pelo, esperando un momento para darte de nuevo. ¿Cómo me gustan esos encuentros? ¿Y cómo siento que se para el tiempo? Quédate junto a mí, que quiero sentirte, poder de vestirte y así consumirte. Aunque pocas veces nos vemos, siempre le hacemos rico. Son tantas las ganas que nunca podemos decir que no. Se detiene el tiempo en el reloj cuando estamos en la habitación. Eso pasa cuando me besas, así que pierda la cabeza. Se detiene el tiempo en el reloj cuando estamos en la habitación. Eso pasa cuando me besas, así que pierda la cabeza. Y es que tú estás pa' mí, es lo que me gusta de ti, cuando te pones bien sensual. Cuando estás junto a mí, me gusta hacerlo así. Y es que tú estás pa' mí, es lo que me gusta de ti, cuando te pones bien sensual. Cuando estás junto a mí, me gusta hacerlo así. Siempre estoy ansioso por volverte a ver, contando las horas pa' poderte tener. Aunque me parezca poco, con eso me tienes loco. Se detiene el tiempo en el reloj cuando estamos en la habitación. Eso pasa cuando me besas, así que pierda la cabeza. Se detiene el tiempo en el reloj cuando estamos en la habitación. Eso pasa cuando me besas, así que pierda la cabeza. Te dices golpeador. Yeah. Oh. 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 Oh.